bienvenidos una vez más a esta serie de mario mario bros los niveles perdidos yo soy chad esto es turbo forstón bienvenidos otra vez a esto que parece ser que va a ser mi perdición hoy hoy creo que aquí esta madre era de elegir el camino correcto si no te devolvía al principio pero así se quiera que la cara a demonios dice que por aquí no a ver entonces por abajo no por abajo sí por abajo también a demonios es entonces hasta arriba o qué chingados qué loco me gustaba este pedo sí o sea también no la cagues acuérdate que era por abajo shopa vamos por abajo es por abajo bien es por arriba por ello por ello hasta arriba supongo no a ching entonces dónde quieres ir cabrón carajo ya hice por todos lados por el medio no vamos por el medio chingado ya hice todas güey depende que es por abajo abajo ahora ahora no pues chingón es tu pinche arriba pues aquí y acá no vértebra y ahora bien me muero sí también es la parte del plan claro a ver vamos a ver vamos a ver abajo después ya vimos que por abajo no o arriba no 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 rayos vamos a ver abajo sí ya vimos que arriba no es más abajo así mira cagado ahora guapa hijo de tu pinche madre supongo que es por arriba y si no chinguen a su madre todos ah no era por ahí vamos a ver por el medio no yo creo que es por arriba porque es la parte más difícil a la que puedes llegar por arriba no sé si es para arriba no seas pendejo no se me olvido que están esas madres mario porque me haces esto hijo soy tu fan mi amigo si no debes de tratar a tus fans entonces abajo hasta abajo no creo que no me muera aquí mismo cabrón sería muy lamentable ver esto entonces a ver ya vimos en medio no llego cabrón abajo tampoco a ver a menos que sea por aquí baja la baraja entonces es por arriba ay cabrón ay me he espantado sí 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 venga venga ay cabrón espérame tantito que esto no mami no mami no mami no mami no mami es que ese pasito mira sigue caminando el amigo chinga en vez de frenarte caramba que no ves que hay un pinche lago de de lava ahí amigo chinga te gusta el desmadre o qué a ver así a ver así a ver así a ver así aquí me tiraba sí 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 porque necesitamos abrir esta onda y así me subía llegamos por arriba y taring y después taring de nuevo casi me muero pues esperamos a que esta madre baje y no le atinamos carajo mira ahí está chinga ahí está ya el pinche bowser ahí está bowser o el cupota como yo le decía 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 ay dios pásale 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 amigo no tengo prisa vámonos vámonos arriba aquí esperamos porque este cabrón ah ya no salió uno dos cuatro ahora sí vamos por arriba muy bien muy bien muy bien muy bien ahora sí si me haces el chingado favor de caer bien ahí está papu chingado mucha pinche esfuerzo o qué pedo no mames que sale esa madrecita ahí sí cabrón hijo de tu madre adiós perro ah sí conseguido como siempre el mejor y ahora son tres déjame decir son tres pinches hongos sí a huevo a huevo chingados todos acaben en una ching en un chingado saquito sabiéndolos acomodar más los hongos cabrones ufff mundo cuatribrips 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 vamos a lograrlo que se ve que está perrísimo este pinche mundo ahora el chiste es correr sin mirar atrás mis amigos así es la lógica de la vida tan solo dense un momento hakuna matata y vámonos no 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 me deje de saltar un chingo me encanta su forma de caer así como pinche estatua como de que estas que acabas de hacer güey la cajaste hijo otra vez directo ese güey es que uno pierde la concentración y se le va al desmadre se le va al desmadre y a uno no sabe que chingadas hacer mira ahí está corremos aurele monedita y ya se rindió ese cabrón ah maldita trampolín mi némesis ve güey ni siquiera no importa lo que diga lo que vieron es lo que importa que aunque diga que la traen contra mi que Nintendo y todo el pedo ustedes están viendo que la estoy caga y caga y pues ya con esa impresión se quedan pero no crean eh soy buena persona soy soy así muy cabrón ve güey su pinche mar no se usar los trampolines ya ya cabrón ya pinche mario chinga pues si esto es rápido y tu empiezas con tus jaladas hijo como te gusta llamar la atención verdad cabrón a ver a ver a ver mario enséñame enséñame eso eso vuela hasta el infinito porque chinga no vuelas aquí hasta el infinito ve no sé cómo hacerle estoy aquí dando vueltas supongo que tendría que volar hasta el infinito pero Mario hoy no quiere güey hoy no quiere porque pinche infinito está bien pinche lejos no seas malo cabrón a ver así agachadito es que cómo a ver a ver yo digo que es corriendo y ahhh claro que sí claro que sí turbo master player ay cabrón ahí nos vemos güey ahí nos vemos ah pensé que ya se había acabado este pedo oh dios de mi vida oh vamos 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 que aquí espal espal tan tanto que me fui bajo tierra carajo si continúe ya bueno creo que ya sabemos cómo usar los trampolines que al parecer son los pinches trampolines rojos los que nos hacen saltar de cierta manera tan asquerosa tenemos que atinar tenemos que llegar corriendo atinarle y hacerle ya ven uno ya se la sunburns ya se la sunburns ábrele qué chingado está chingando por aquí mijo vámonos vámonos antes de que regrese no seas mi mamón te juro que no es a propósito cabrón te lo juro te lo puedo jugar ante quien quieras que no es a propósito oh nada más la cajo soy soy este fan vaya de cagarla no 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 escóndete 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 hace rato metro learon este justo tanto el troloso otro leador otro como chingar le quieran llamarlo otro mundito más digo otro nivel más porque el mundo todavía no lo pasamos les voy 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 espérense espérense no sean malos quédense ahí quédate ahí tú también ahí con tu carnal otra vez ya lo sabemos usar muchachos ya lo sabemos usar ah que pinche tonto es que no no te das cuenta lo que le estás haciendo a tu intelecto mi amigo a tu propio autoestima a hijo de tu madre lo vi lo vi dije yo salto más alto ya vi que no ya vi que no hay ay ay maldito mario maldito mario ay ay no sé cuándo dejas de aventar los ándele hay oh rayos oh rayos oh rayos que alas este lado. ¡Me pintó! Me la dejó caer horriblemente, señores. Ya no alcancé, ya no alcancé a pasar. Estamos bien, estamos bien. Aquí es cuestión de... No esperamos, no esperamos. Así que esto puede ser culpa mía. Un poquito. Es que aquí ya ni como para probar que meterte en túneles o cosas... ¡Ah, qué pendejo! Meterte en túneles, porque ya vieron cómo me mandaron a chingar a mi madre, básicamente. Me dijeron, amigo, ya te puedes ir. Recoge tus puntitos. Ah, es que me gusta ser Mario chiquito, Mario chiquito. Recoge tus puntitos y vete a tu casa, amigo. ¡Ah, vaya! Vamos a ver cómo nos va. ¡Eso! 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 ¡Ah, ya no alcancé! ¡Y me lo quería guardar por este cabrón! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Bájale! ¡Ahí nos vemos, ahí nos vemos! ¡Ay, tu carnal está bien! ¡Ya había pasado tu carnal, hijo! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡No seas idiota! ¡Güey, estás viendo que hab Jurgen de Almenas tres, cabrón, y dices... ¡Ah, pues qué ch beba la madre! Se me acaba de ir Todo el talento Que tenía para jugar Esta madre Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ay, güey Pensé que iba a funcionar Como vieron, no funcionó más que ni madres Ájale, ájale Uff Ese güey se apartó Ah, creo que le acabo de Vaciar horriblemente No, no, aquí estamos, estamos en el juego Ah, lo acabé Qué bueno Que Que está regresando el poder Está regresando la maniobra Está regresando toda la habilidad Lo puedo sentir en mis pulgares Vamos a ver Qué nos depara el destino Esas cascaditas Oh, hijo de su madre No, ma Pobre saltito No manches Venga, Mario Es como que te caigo bien, cabrón Venga Andas, 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 andas Eso, eso Vamos bien, vamos bien Es que no me hagan Es como Ay, uy ¿Y ahora? O sea, es un salto así De fe Sí, abuelo No seas Mamón Está muy bueno, eh No pensé que iba a estar así tan chido Bueno O sea, ya sé que he muerto 127 veces Pero me refiero Que está bueno O sea, los niveles tienen Tienen dificultad Te exigen, vaya Y eso se agradece En un jueguirri El cual ya tiene como 20 años de edad Pero ¡Bájale! ¡Uh! Ya vieron, ya vieron Cómo está la onda A ver ¿Tengo que usar esa madre? No, no es necesaria No es necesaria Ah Qué feo Bueno Ya les dije que me gusta estar Pequeñito Soy Mario pequeñín No seas mamón ¿Cómo te pones ahí, pinche balita? ¡Uh! No No, 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 no Peque, 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 peque No No quiere que lo pase a este nivel Ahora sí, ahora sí Ay, no, no Creo que no era así Creo que no era así Creo que no era así Rayos Ojalá ya No, ni más Que va a andar llaviendo No, madre Oigan Oigan Una balita por aquí abajo ¡Ey! 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 Rayos Adiós, mundo cruel Espero Que me ¡Ah, viene, viene! ¡No seas idiota! ¡Se me fue! ¿Y ahora qué hago? Ya estaba contemplando el suicidio Pero de repente Llega una balita Que me puede ya dar ¡Ah, viene, viene, viene! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! El drama El drama Para llegar ahí ¡Ah! ¡Ah! No, pues sí ¡No, pues sí! Al final Sí fue un suicidio Anunciado Solamente Varia un poco El lugar en el que Íbamos a estar ¡Vámonos por arriba! ¡Vámonos por arriba! ¡Vámonos por arriba! ¡Eso! ¡Uf! Pues mejor ir por arriba ¡Ay, cabrón! Pensé que iba a matar ¿Eh? Pensé que iba a matar ¡Oh! Ya estábamos ¡Errrrrr! ¡Ah! Y vamos una vez más Contra Bowser ¡Vámonos por arriba! ¡Vámonos por arriba! Mira cuántos puntos ¡Oh! ¡Demonios! Me siento tan bien ¡Opa! ¡Ay, cabrón! ¿Una más larga no tenías? ¡Allá voy! Ya estamos Ya estamos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Aquí no lo chingamos No hay problema Venga Vamos por arriba Ah, demonios ¿Cómo? ¿Cómo? Luego, luego Ah, uno pierde La fe en sí mismo, carajo Cuando pasan esas cosas Ah, no, no, no Ah, sí, 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 sí Venga Ahora sí, esto parece que viene bien Que viene bien Vámonos, vámonos Vamos lentito Ahí vienen todos estos cabrones Chingado Opa Adiós, adiós, adiós Eso Y aquí supongo que es dejarme ca... Ay, lo había hecho, lo había hecho No me digas que otra vez es este pedo Bueno, no escuché un brin Hombre Una vez más, señores, hemos llegado hasta aquí Pero es hora De terminar este episodio al menos Para seguir con la serie en el siguiente capítulo Apóyenme por favor con un like Y nos vemos en el siguiente video Donde esperemos avanzar bastante Nos vemos, bye Y... ¡Adiós! ¡Adiós!